La coriza infecciosa es una enfermedad bacteriana grave de los pollos que afecta el sistema respiratorio y se manifiesta por inflamación del área debajo del ojo, secreción nasal y estornudos. La enfermedad se encuentra en todo el mundo causando grandes pérdidas económicas en los gallineros. Esta enfermedad es muy común, por ello es importante saber cuáles son sus causas, consecuencias y posibles soluciones. El día de hoy estamos en una colaboración con el canal Gallinero Urbano. Le doy las gracias por colaborar en este canal, él y yo hablaremos y profundizaremos este tema de la coriza infecciosa aviar. Así que quédate y disfruta este video informativo. Hola que tal a todos amigos, bienvenidos al mundo de las gallinas. Hoy tenemos el tema de la coriza infecciosa aviar. Como ya les dije en la introducción, esta enfermedad ataca principalmente al sistema respiratorio del ave y se manifiesta por inflamación del área debajo del ojo, secreción nasal y estornudos en nuestras gallinas. Es importante saber que esta enfermedad es muy contagiosa, por lo cual es importante separar al ave o a las ames infectadas. Los síntomas más relevantes y comunes de la coriza en nuestras aves son descarga nasal, lagrimeo, anorexia, diarrea y como principal identificación de la coriza es la inflamación en los costados del rostro de nuestra ave. Y si esta inflamación es más grave, hasta podría dejar ciega a nuestra gallina infectada. Bueno, ahora pasemos con los causantes que provocan esta enfermedad. Como número 1 tenemos mal higiene de los comederos, bebederos y el gallinero en general. Una mal higiene en el gallinero podría provocar y mantener la bacteria Avibacterium paragallinarum, que es la causante de la coriza aviar. Número 2. Meter nuevas aves en el gallinero. A la hora de meter nuevas aves en el gallinero, a veces no nos damos cuenta si esta ave nueva tiene algunas enfermedades. Esto provoca que a la hora de meter a nuestra gallina nueva, esta infecte a las demás, por medio de los comederos, bebederos o simplemente se pueden contagiar por la tierra. Número 3. No vacunar a nuestras aves. Yo sé que muchas personas, incluyéndome, no vacunan a sus gallinas, ya sea porque no encuentran estas vacunas por la zona o por su costo. Si tienes la oportunidad de vacunar a tus aves contra la coriza u otras enfermedades, estaría perfecto, vendría muy bien. Pero recuerda siempre que las gallinas ponedoras y pollos de engorde son los que principalmente deberían vacunarse por su debilidad contra las enfermedades. Bueno amigos, antes de continuar con el video, les invito a suscribirse y darle like si este video fue de sobrado. Así me ayudarían y me darían muchos ánimos para seguir elaborando videos informativos de este tipo. Ahora pasemos por un dato interesante e importante a la vez. Debemos saber que las aves enfermas, según sus signos clínicos y lesiones de la cabeza, pueden ser clasificadas por 4 grados. Como grado número 1, tenemos leve conjuntivitis. Como grado número 2, conjuntivitis con el ojo parcialmente cerrado e hinchazón de zona periorbital y senos paranasales. Como grado número 3, tenemos conjuntivitis con el ojo parcialmente cerrado, párpados no adheridos e hinchazón notable en la zona periorbital y senos paranasales. Como grado número 4, y esto es más grave, conjuntivitis con el ojo totalmente cerrado, párpados adheridos e hinchazón muy severa en la zona periorbital y senos paranasales. La coriza infecciosa en nuestras aves disminuye el consumo de alimentos y agua, por lo que causa retardo en el crecimiento o disminución de la postura, aumentando así la mortalidad del ave. Bueno amigos, ahora les dejo con mi amigo del canal Gallinero Urbano. Recuerden que el link de su canal se encuentra en la descripción. Bueno, ahora sí les doy pase a mi amigo y desde luego es un gran placer hacer esta colaboración. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo les voy a hablar ahora de cómo curar y poder prevenir la coriza y le doy gracias a mi amigo del Mundo de las Gallinas por darme esta oportunidad de poder apoyar y poder contribuir, más que todo para que ustedes puedan aprender y puedan saber cómo tratar estas enfermedades. Bueno, más que todo, curar la coriza es algo un poco fácil, al decirlo así, por el tema de que se puede prevenir a tiempo. Se puede detectar. Uno de los grandes indicios de la coriza que ya se nos comentó mi compañero es del ojo hinchado, es la mayoría de las enfermedades. Y bueno, cuando no se detecta a tiempo, causa graves daños. Bueno, ¿cómo podemos curarlo? Lo principal de cómo poder curarlo es dando un antibiótico que sea fuerte, sea efectivo y no dañe tampoco al animal. Y ese antibiótico, uno de los que más uso yo, son uno de estos para que vean. Este es uno de los antibióticos que yo uso para curar la coriza. Si apenas ustedes detectan que su animal tiene coriza, le dan uno de estos, una amoxilina de 500 gramos. Esta amoxilina le das en el pico directo y esto va a hacer que de frente en el animal corte esta enfermedad, corte el virus que le está afectando. Y en sí lo he probado en varios y me ha funcionado al primer día en realidad. Más que todo con el gallo que lo tengo acá, le agarró coriza en un ojo y tuve que darle una de las pastillas y al día siguiente su ojo disminuyó de tamaño, disminuyó la hinchazón que tenía, igualmente con la gallina de acá, en cambio que de ella, la detecté muy tarde y lamentablemente no pude salvar, bueno, pude salvar el ojo en realidad, no pude lograr salvar, pero su ojo quedó un poco lastimado, por así decirlo, no sé si lo podrán notar el ojo, bueno, ya se nos estupó, si lo pueden notar, su ojo está distinto al otro porque ella la agarró coriza y cuando no le curas la enfermedad a tiempo pasa eso. Bueno, igualmente a uno de estos, a él le agarró coriza en un ojo, que es justamente ese, estaba hinchado y para este no le quería dar una moxilina de 500, ¿por qué? Porque es muy fuerte para ellos a esa edad. Entonces lo que le di es esto, es fácil de conseguir en las tiendas donde venden cosas para gallinas, gallos, animales de granja, más que todo, y es este, es el pollón, más o menos en gotas, también pueden darle en sobre, que es la misma cosa, en el agua, yo este le di directo en el pico y lo corto al día siguiente, así, súper rápido, es que son más que todos antibióticos que cortan la enfermedad de frente, atacan donde se está infectando y la ataca de frente. Ahora, segundo, ¿cómo poder prevenirlo? Es muy fácil prevenirlo, uno, manteniendo la limpieza en el gallinero, haciéndola más o menos, si tienen un gallinero chico, haciéndola una vez al mes, si tienen uno grande, intentando hacerla cada dos, tres semanas más o menos, intentando mantener la limpieza en el gallinero y en un próximo video estaremos explicando cómo poder hacer una limpieza correcta y una desinfección excelente para que el gallinero no vuelva a agarrar enfermedades, intentaremos hablarles sobre cómo poder desinfectar correctamente un gallinero y es más que todo eso para poder prevenirlo y si ven a un animal que tenga esa enfermedad y en la primera vez no se le cura, no baja, tienen que separarlo de los demás, sentarlo en una jaula aparte, justo yo tengo con una jaula, es mi jaula de cuarentena, acá es donde yo pongo los animales que están enfermos para que no puedan contaminar a otros y más que todo eso es lo que le podría decir para que se pueda saber más de la colicia y ustedes puedan también tratar a sus animales de una forma muy agresiva, sino de una forma que sea amigable con el animal y pueda más que todo sanarse y curar y nosotros podamos ver a nuestro animal crecer fuerte y sano. Y bueno chicos, esto ha sido todo el video, doy muchas gracias a mi amigo del mundo de la gallina por darme esta oportunidad y nos vemos en un próximo video chicos, hasta la próxima, bye. Las gracias son mías brother y bueno, espero que les haya gustado este video y que les haya servido la información brindada aquí, nos vemos hasta la próxima amigos, adiós y que tengas un buen día con tus gallinas. Chau. 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 Chau.